Sí, pero una persona que pertenece a una plataforma política, donde déjeme compartirle unos datos, en una encuesta en 2014, en marzo, se reveló que el 94% de los mexicanos no confía en los partidos políticos, ya no les da credibilidad. Cortés al Guanajuato, desde mi visión, trae un rezago. Yo creo que hemos perdido mucho en estos últimos años. La seguridad, nuestro principal problema, nos tiene atorados. Yo mismo, mi familia ha sido víctima de la misma inseguridad, hay un retraso en hora. Hoy Cortés al, lamentablemente, sufrió un retraso que necesitamos que no vuelva a pasar. Esos problemas que usted menciona son también producto de los trabajos de las administraciones que encabezó el Partido Nacional en los últimos 15 años. Esto yo creo que se debe por casos de estos legisladores que gastan dinero público para viajar a Puerto Vallarta, alcoholizarse, bailar con chicas del ámbito nocturno, en la casa de Delmiro Sánchez, operador panista en el estado de Nuevo León, quien fue aprendido en 2004 con 87 kilos de marihuana, vinculado al asesinato del diputado local Hernán Meldén, o los casos de Rafael Miguel Medina, Sergio Israel Eugueren, que manosearon a una mujer en Brasil y agarraron a golpes a su esposa, y ahora uno de ellos también se estaba perfilando para diputado, la incongruencia de Luis Alberto Villarreal, quien viene al informe de Jesús Oviedo y dice que afirma que es honesto cuando la evidencia es contundente, o también el caso local donde Ana Laura Anaya despidió a Catalina Limón, quien trabajó solamente 28 días en la administración, en DIF, y eso bastó para generar una demanda que acumuló 300 mil pesos, mismos que el gobierno de Acción Nacional no pagó y heredó a la actual administración, y con ello embargó a la dependencia y logró ser premiada con un nuevo puesto en gobierno del estado. Gracias.